Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, nuestros gestores. Hoy venimos de parte de Familia Bonilla Guerra acá con Stephanie. Ellos pidieron que se trajeran 500 texales en efectivo y aparte de eso leer un mensaje que viene ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces es un mensaje especial que le traemos a Stephanie de parte de la Familia Bonilla Guerra. Pero está cerrado. ¡Stephani! Sí, están. ¿Podemos pasar? ¡Ah, bueno! Voy a Stephanie. Ya están poniendo gasas, creo que es. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué miren? Ya están nublados. Y miren su debilidad. ¡Ah! Los mangoes verdes. Los mangoes preparados. Todos los días come mango con ustedes. ¡Ah! ¡Comemos! Come yo. Comemos. Comemos. Yo no como mango. ¿Cuál desayuno y almuerzo? En lugar de desayuno y de almuerzo. A ver, mango quiero yo, dice. Sí, es el tiempo del mango. Sí. ¿Del cuchín da eso, ¿verdad? También. Ahí anda Tony va a comer cuchín. Tirando las pepitas para que crezcan más arbolitos. Eso me dice usted. A mañana, entonces. Bueno, vamos a dar un poquito de pausa. Permiso. Buenas, con permiso. Permiso, Stephanie. ¿Qué dijo? No escuché. Abrión la puerta. Cierra la puerta. Venme a cerrar la puerta. Por favor. Abre la puerta, por favor. O te la van a cerrar. O te la van a cerrar. ¿Qué? ¿Cuándo cierro? No, la otra. ¿La otra? Sí. Este ya ven a cerrar con los pepitas. ¿Qué pasó? Ah. ¿Se meten? Sí. Son varios perros. ¿Ah, sí? ¿Y se meten cuando usted está sola? No, yo no se meten. Ay, no, Stephanie. Es que por eso es que tienen la baranda en los cuartos, va. Sí. Ah. Y entonces yo le estoy diciendo a la señora que hiciera la baranda. Porque si no van a salir los pepitas y se entran. Me pensé que se metían aquí. Ay, a mí me va a perder el, ¿cómo se llama? El pastor alemán. ¿El bravo? Ajá. Como, como alumbra de fuerte. Ajá. Ay, el bravo, el pastor. Y yo no sé si son bravos, pero mientras me, como dijo un día a mi hermana, mientras son peras o manzanas, me muerlen y se me tiran aquí. ¿Qué va a ser yo? Sí. Entonces, ahí sí que la señora no va a pagar la curación porque ella dice, ¿por qué tienen ahorita la baranda? Y ella es la dueña de acá. Y ahí está, vale. ¿Qué niña? La nuña. La hermana de Mario. Sí. Es que a mí me dan pena esos perros. La verdad, ella era mordida. ¿Ah, sí? No le digo pues que... Pero yo le pregunto a San Bravo, no sé. La verdad no sé. La señora dice que no, pero... Pero ella es la dueña de acá, la dueña de los perros. Sí. Sí. Ajá. Sí, pues hay que tener precaución. Sí. Porque... Como no los conocen, pues. Ajá. ¿Y Favi? Sí. Dice que a veces a sus propios dueños los conocen. No, pero los pastor alemán son nobles. Ajá. Esos siempre son nobles, ¿no? Los otros. Ajá. Los pitbull. Esos sí, es conocen a los dueños. De noche. Hay otro que le aman. ¿Buldo? Seus, creo que se ama. El Seus creo que sí es un poco para... Agresivo. Ajá. Ay, sí, hombre. Y yo estoy así sin blusa y por eso me tapé con la sábana. Que talón, ¿verdad? No, es que me acaban de curar. Ay, a la que también me curó. ¿Por qué no? Pues ahorita sí. ¿Era nada, ¿verdad? ¿No? No. No. Yo primera vez que la miro. Sí, hombre. Sí, hombre. Tiene más de dos años. Ah, sí. Dice, vea, a mí hace un siglo, ya no aguanto, ¿no? Yo quisiera... Yo le estoy diciendo a la... A la muchacha y la pareja quisiera que me inyectaran un éxtasis y... Y ya no saber nada de la vida por unos cinco días. ¿Qué es éxtasis? Me imagino que es una droga. Pero ¿y eso qué efectos tiene? No sé, sí. ¿Y entonces cómo se lo quiere inyectar? Porque he escuchado. He escuchado que... ¿Pero qué? ¿Lo duerme a uno o qué? No sé, yo no tengo conocimiento de eso. Pero tú quisiera que hubiera una droga que la durmiera. Sí, o algo que me... Me durmiera unos... Cinco, ocho días. Sí. Ay, no, es que... Ay, no, mira, ha sido como opuesto con mi vida. Ay, sí, ya me imagino. Sí, pero dice que... hay que ponerle ganas porque pero cuesta usted porque pues ya me cura ya me cansé porque yo tengo que poner en mi parte también va a voltearme para que me puedan y eso le duele a usted voltearse para los lados no, usted no tiene idea es que yo tengo floja las pelvis mire pues le voy a decir cuantas cosas para que te hagan conocimiento los que critican ahí en los videos porque la vida mi vida no es fácil yo estoy dura porque Dios me sigue dando vida pero yo la verdad Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo no quiero seguir viviendo, ya no ya no ya luché y ya no mire pues, tengo la colostomía tengo la sonda tengo las úlceras no camino tengo floja las pelvis y ahorita me salió me salió una bola aquí mire aquí en esta parte aquí por aquí donde por donde yo pensé que era de que eso venía de de la sonda pero no creo que sea de la sonda es con una hernia ¿no? con una bolita ha de ser una hernia o un tumor no sé solo Dios sabrá yo solo digo a ella que puede ser tumor o hernia pero le duele sí ahorita ya me está afectando y yo vi un video del canal de de Yurve y la señora tenía cáncer ¿y empezó también con esa bolita? y la señora tenía esa hernia ella tenía una hernia y no sé pero o sea yo casi no 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 miro no miro pues los videos porque yo me traumo ajá yo me traumo tal vez por el estado que me encuentro ¿verdad? pero no sé no sé no sé ese día cabal me salió ese video y yo dije me puse a verlo y la señora le dijo a él que 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 ya la bola ya la tenía más grande y que le dolía más y él le preguntó en dónde y ella señaló o sea él ya sabía pero o sea ella dijo la bola aquí entonces y ahí en esa parte la tengo y ahorita yo no sé yo como que ya me traumé o no sé ¿le duele más seguido? sí me duele más y no sé qué es no sé qué sé a ver no sé porque tendría que ir con un médico ajá para que me evalúe exacto sí porque de repente no lo es y usted va a estar ahí como dice usted traumada pensando que sí es como tantas enfermedades que hay y uno va a decir que yo pues me pongo a ver videos de enfermedades y uno se trauma sí tiene razón uno siempre piensa a veces lo peor ¿verdad? pues sí no sé no sé qué será bueno miren nosotros le traemos aquí una remesa que viene de parte de familia Bonilla Guerra le traemos un mensaje también ahorita le vamos a leer lo que la familia le manda decir es para Stephanie si puede le da mi mensaje por favor dice de parte de la familia Bonilla Guerra le mandamos esa ayuda con mucho cariño para ella para que se ayude con los gastos y decirle que ella no está sola y aunque sabemos que es difícil estar así yo no me imagino lo mucho que le cuesta y le duele y también es comprensible que ella se desespere y se deprima Dios nunca la abandona y que le pida paciencia ya que todos tenemos un propósito y tal vez el de ella es demostrarnos a nosotros que seamos agradecidos por lo que tenemos y lo valoremos y también sentir empatía por las necesidades de los demás y compartamos lo poco que tenemos ella es una una mujer fuerte y aquí vamos a estar nosotros ayudándole que el Señor le dé la fe y la fuerza para seguir adelante con amor dice Jonathan, Nelly, Ana, Cecilia y Emily Bonilla Guerra ellos le enviaron a usted 500 quetzales se las voy a dejar acá en la mesa acá están 100 200 300 400 400 y 500 algo que quiera decirle está la familia Bonilla Guerra primero y y gracias a Dios y a ustedes y a los suscriptores pues ahí sí que es una cadena entonces yo les agradezco mucho que a todos los suscriptores que me han brindado su ayuda y ahí sí que por Dios y por medio de Dios y ahí sí que he podido comprar lo que yo necesito para mis curaciones y pues ahorita quiero ir donde el médico primero Dios va a ver qué me dicen yo le pido a Dios que no sea nada grave y pues agradezco mucho a familia ¿qué? Guerra Bonilla Bonilla Guerra Bonilla Guerra no los conozco pero Dios sabe quiénes son ellos y que Dios los bendiga grandemente en todo momento los agradezco mucho y también a ustedes señores y al jovencito que la acompaña por traerme la ayuda que Dios los bendiga fíjese que nosotros fuimos a una fundación donde también operan hernias entonces voy a averiguar si ahorita hay jornadas para hernias y así si usted quiere nosotros la podemos llevar solo que ahí sí tendríamos que madrugar porque llega mucha gente ¿verdad? entonces si usted está de acuerdo nosotros averiguamos y le informamos ¿está bien? ajá fíjese que a mí me estaba diciendo una señora que dice que aquí en Alto de San Gabriel dice que pusieron un hospitalito eso ¿así? ajá pero la verdad pues no sé no lo he visto pues no he ido ya a ver si serán especialistas también para eso no sé fíjese que ella me estaba diciendo sería de averiguar ¿verdad? sí encontrar un lugar de lo más cercano posible para que no se le sea a usted muy incómodo ¿verdad? sí señor bueno entonces queridos suscriptores gracias por por esta colaboración que enviaron para para Stephanie de parte de Bonilla Guerra familia Bonilla Guerra gracias por por la bendición que le enviaron y si ustedes quieren colaborar también para este caso a los que nos están viendo pueden marcar los números de teléfono que siempre le van a aparecer ahí en pantalla si no también nos pueden buscar en la página de Facebook como Algo Chapin y antes de que ustedes terminen de ver el video por favor no se olviden de darle like a cada uno de los videos bueno Stephanie que tenga bonita tarde gracias nos vemos igual para ustedes que yo vaya con ustedes gracias gracias gracias